Anita y Peso Pluma se dan beso en pleno concierto, ¿no que no? En la segunda fecha del Festival Pal Norte 2024, una de las presentaciones más esperadas fue la de Anita, la destacada cantante brasileña que ha conquistado al público con su carisma y talento. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos los asistentes fue el inesperado beso que protagonizó junto a Peso Pluma. El Pal Norte es conocido por atraer a una multitud diversa y entusiasta, y este año no fue la excepción. Con una energía vibrante y actuaciones emocionantes, el festival estaba en pleno apogeo cuando Anita subió al escenario para deleitar a sus fanáticos con su música y su carisma inigualable. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era el giro inesperado que tomaría su actuación. Después de un espectáculo lleno de energía y ritmo, llegó el momento cumbre de la noche. Peso Pluma, el cantante mexicano, subió al escenario para sorprender a Anita con un pastel de cumpleaños, ya que la presentación coincidía con la celebración del cumpleaños del artista. Con el telón de fondo de la música y los gritos de la multitud, Peso Pluma le cantó las mañanitas a Anita al ritmo del mariachi, creando un momento emotivo y lleno de alegría. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó boquiabiertos a todos los presentes. En un gesto espontáneo y sorprendente, Anita y Peso Pluma se fundieron en un tierno beso, desatando una oleada de sorpresa y emoción entre el público. Los gritos y aplausos resonaron en el recinto mientras la pareja compartía este gesto de cariño en el escenario. Este inesperado beso no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones entre los seguidores de ambos artistas. Muchos expresaron su sorpresa y admiración por la química evidente entre Anita y Peso Pluma, mientras que otros especularon sobre el significado detrás de este gesto, especialmente en relación con la amistad que Anita tenía con Nick y Nicole, y su relación pasada de Peso Pluma con esta misma artista. La relación entre Anita y Peso Pluma ha sido objeto de especulación en el pasado, especialmente después de su actuación conjunta en el Live at TikTok in the mix, donde su química en el escenario alimentó los rumores de una posible conexión más allá de la amistad. Sin embargo, tanto Anita como Nick y Nicole se apresuraron a aclarar que eran amigas, lo que llevó a muchos a creer que no había nada romántico entre Anita y Peso Pluma. Sin embargo, el inesperado beso de Nipal Norte ha avivado nuevamente las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Anita y Peso Pluma. Mientras algunos aplauden el gesto como una muestra de amor y conexión genuina, otros cuestionan si podría haber algo más que amistad entre los dos artistas, especialmente dada la diferencia de edad entre ellos. Ya sea que este beso sea simplemente un gesto amistoso o el comienzo de algo más, una cosa es segura, ha dejado a los fans y seguidores de ambos artistas ansiosos por más. Pero, ¿tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte exa. ¡Gracias!